Esto es parte del guión de Joseba Ogochon, que está aquí con nosotros, ¿para hablarnos de qué? Del 80 aniversario de María Ángel Mardán, del 10 aniversario de la Asociación Poética Mardán y de los dos conciertos que vamos a ofrecer en el Teatro Campos Elisios, el 19 y el 20 de octubre. ¿Quién actúa el 19? El 19 está Ronchal Mendivil, Nico Echar, Amaya Zubría, Josep Tero, de Cataluña, Juan Curiel, de Galicia, y yo. ¿15 euritos cuesta la broma ese día? ¿Y esto de Lusquera? ¿Y el 20? Y el 20 está Aurora Beltrán, Tonchu y Piña, Ángel Petisme, Javier Vergia, Argentina, María Blanco y yo también. Pues nada. La entrada vale 20 euros. Y ahora en breves instantes comienza la entrevista para la visita.